... Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Estamos prácticamente rebasando la primera década del siglo XXI. Ha habido enormes avances en nuestra sociedad, hay teléfonos, edificios inteligentes, pero en lo que se refiere a derechos humanos hay todavía un punto en donde no se termina de reconocer la igualdad de las minorías. En esta ocasión, en este programa, vamos a hablar de las personas transexuales y a lo que se tienen que enfrentar, sus grandes, grandes desafíos. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al licenciado Rogelio Sánchez Pérez. Él es el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Jessica Hernández. Ella es líder aquí en Morelos de las personas transgénero. Jessica, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Nos acompaña también la doctora Miriam Cienfuegos. Ella es especialista en cirugía estética y longevidad. Además, es colaboradora en la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Yo, la primera pregunta que les tengo es cómo podemos definir a las personas transexuales o transgéneros. ¿Es lo mismo? Sí. Sí, efectivamente, sí. Bueno, antes que nada, pues muy amable. Muchas gracias por tu parte de que nos hayas invitado, antes que nada, a participar. Y fíjate, Gina, que desgraciadamente la voz de las transgéneros transexuales de alguna u otra forma hemos sido, todavía como lo dijiste, acertadamente, en el siglo XXI, pues somos todavía victimizadas, discriminadas por la propia sociedad. Y precisamente las definimos, las podemos definir como las personas que buscan precisamente un lugar, un quehacer dentro de la propia sociedad, lo cual se nos ha negado. Entonces, prueba de ello es la ley de identidad que tenemos ahorita todavía en el Congreso del Estado. Pero, a ver, transgénero, ustedes, Jessica, tú naciste hombre. Sí. Y tú quieres ser mujer. Fíjate, Gina, que esto, a partir de ahora sí de mi adolescencia, empecé a notar estos cambios que yo tengo ahora. Y ya en mi etapa de juventud fue cuando decidí ser propiamente yo, con todos los problemas que podía haberme tenido, creado. Que me imagino fueron muchísimos. Sí, así es. Expulsada del seno de la familia, obviamente, a la fecha, pues es algo muy difícil esa parte. Pero he buscado la forma de salir adelante con mis propios medios y de luchar. Por fortuna, logré ser licenciada en Derecho, como ahora me abstento como tal. Pero siempre en la sociedad siempre hay algo que nos detiene cuando queremos tener voz. Y queremos hablar como se tiene que hablar, por el lado de las personas transgénero o transexuales. ¿Cómo definirías tú, Jessica, a las personas transgénero o transexuales? ¿Cuál sería la definición para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando? Sí, es como la persona que tiene una vivencia propia las 24 horas del día y que no juega con la identidad, sino propiamente su identidad de la persona. Bien, puede ser en la transición de niño a niña, nosotros así le denominamos, en la transición de niño a niña o también de niña a niño. Tenemos amigos ahorita en este momento, precisamente que fueron niñas biológicamente, pero que ahorita inversamente están diciendo en este caso ya quieren ellos ya ser jóvenes y quieren ser adultos. Entonces, nos enfrentamos en los dos frentes, ya no propiamente a nivel nacional, sino aquí en nuestro estado ya estamos en los primeros casos también en la transición de niñas a niños. Y desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cómo definiríamos a las personas transsexuales? Claro, nacen con una identidad sexual, ya sea hombre o sea mujer, y se identifican, si es hombre se identifica como mujer y si es mujer se identifica como hombre. Y esto no tiene nada que ver con sexo, que es una cuestión totalmente aparte. Entonces, realmente es una identidad de situación biológica, pero no sexual. Miriam C. Fuegos, desde la parte médica, ¿cómo lo definiríamos? Pues desde la parte médica nosotros lo vemos como un estado en el cual nacen con un género, sea masculino, sea femenino, refiriéndose a los órganos sexuales, que es a lo que se podría decir, pero que psicológicamente la persona tiene las ganas, las vivencias y la necesidad de ser lo contrario, el género contrario. Entonces, bueno, tienen el órgano masculino o femenino y su identidad es la contraria en todos los sentidos. Más que nada, yo creo que es en el sentido psicológico y cómo se relacionan con el exterior. Una contradicción difícil de aceptar socialmente, me imagino, Jessica, que lo has vivido mucho. Sí, fíjate que comento esto ahora sí, como especialista que eres en el tema, las personas trans, transgénero, transexuales, pues realmente llevamos, en este caso, un tratamiento de hormonas ya sean femeninas, en mi caso, obviamente con esa apariencia femenina es porque trato de ser femenina y conducirme como femenina las 24 horas del día. Contrariamente, en la transición de niña a niño, bueno, los niños en este caso, pues también utilizan hormonas también, en este caso... Andrógenos. Sí, andrógenos también, pues ahora sí masculinos, entonces es algo propiamente que ese es otro debate que tenemos también ya que en Morelos no contamos con una clínica de hormonización para personas trans, entonces es un problema que hemos tenido también con el tema de salud pública porque no hay abastecimiento aquí de hormonas ni femeninas y tampoco de hormonas masculinas. Si es una medicación que autorrecetaba, es peligrosa, o sea, no es como, no sé, si yo me receto un paracetamol no me pasa nada, ¿no? Claro. Pero el autorrecetarse, las hormonas sean andrógenos o estrógenos, cualquiera de las dos, si la persona no lleva un control realmente estricto y medicado de esto, puede llegar a ser peligroso y puede tener muchos efectos secundarios, o sea, digo, de hecho hasta muerte, todo esto que puede tener, pero que como dicen en Morelos, no hay una clínica que se dedique a esto, entonces la mayoría, pues autorrecetan a partir de que lo que les dice su amigo que fue a México, los recetó y de ahí empiezan una cadena. Les pasa la receta. Sí, o sea, uno sí va, ¿no? Tal vez, el que tiene acceso porque también es un tratamiento caro, pero después de ese uno le dice al otro, el otro al otro y pues así, pero no a todos les funciona igual, o sea, cada quien tiene sus dosis. Claro. Sí, de hecho, en el mercado, perdón, Gina, en el mercado, pues existen diferentes tipos de marcas con los cuales uno, muchas veces, como tú lo dijiste, acertadamente, si me preguntaras yo cómo iniciar mi tratamiento, bueno, precisamente a través de compañeras que yo vi su formación y le dije, ¿sabes qué, mana? Pues que te pones o qué... Te tomas. Entonces, ajá, entonces yo agarré y también quise experimentar que también es así que hoy en día tengo un abastecimiento de hormonas femeninas en mi cuerpo, cuando menos cerca de 20 años ya. Sí, pero nada de sustancias peligrosas que me agraden, que me agreden o me ataquen a mi organismo, no, sino son hormonas completamente, obviamente como toda mujer trato de llevar una dieta más o menos equilibrada, balanceada, para no tener también los efectos secundarios en este caso de que me inyecto hormonas. Entonces, sí, es la otra vertiente también que tenemos que ver esa parte. Pero sí nos gustaría que hubiera un especialista por parte del sector salud, que hubiera una clínica donde pudiéramos tener acceso y accesar, y que también se dieran pláticas a las nuevas chicas, a los nuevos chicos transgéneros, transsexuales del Estado. Claro, bueno, aquí la pregunta que yo les tengo. ¿Qué tan difícil es tomar la decisión de cambiar de sexo? ¿A qué se enfrentan de manera clínica y a qué se enfrentan de manera social? Si nos permiten, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos con este análisis. Bueno, y aquí la pregunta, la retomamos, es ¿qué tan difícil es tomar la decisión de cambiar de sexo? ¿A qué se enfrentan clínicamente? ¿A qué se enfrentan socialmente, Jessica? Cuéntanos. Pues fíjate que yo lo he visto a través de otras compañeras. Yo, por fortuna, pues pude tener una carrera y me ha costado mucho salir todos los días a luchar por mi profesión, que soy. Pero yo he visto en otras compañeras, la mayoría, aquí hay tres, tres o cuatro trabajos. Los trabajos fundamentales, o bien se paran en una esquina hacia trabajo sexual comercial, la otra o bien son estilistas, o bien son cocineras, o bien se dedican algunas a meserear, o a darse otra vez. Y también, entonces, en esa parte son los trabajos que ellas hacen o realizan, pero generalmente todo ese tipo de trabajos, pues se dan en la noche. Y a veces es difícil que contraten a una persona trans. ¿Por qué? Porque muchas veces... Sí, por ser trans. Es decir, si yo voy a una fábrica a pedir trabajo, no me van a respetar socialmente hablando. No me van a respetar como Jessica Gama. Me van a decir, ¿sabes qué? Primero, sí hay trabajo, pero te vices adecuadamente. Y realmente, déjame comentarte que yo tuve oportunidad de haber entrado al gobierno municipal de Jutepec, pero me dijeron, ¿sabes qué? Esto fue el trienio, no de la profesora Silvia Salazar, sino de la anterior. Me dijeron, ¿sabes qué? Si tú volvieras a ser la persona que fuiste hace tiempo, hay trabajo para ti en el ayuntamiento. Y le dije, no. No porque la ayuntamiento no se juegue. Yo no estoy jugando con la ayuntamiento. Tú eres abogada, finalmente. Tienes esta preparación. Pero tu decisión de decir, quiero ser mujer, voy a ser mujer, ¿qué tan difícil fue? ¿Y qué tan difícil ha sido para tus compañeras, tus amigas? Sí, y pues sí es algo bien difícil. Más que nada, desde la etapa de la juventud, uno empieza a sentir estos cambios. Y pues nosotros concretamente decimos, cuando uno, no sé si sea buena la expresión, cuando uno sale del clóset, o deja uno de vivir en el clóset. ¿Qué es vivir en el clóset? Es llevar doble vida, es llevar doble moral, ¿sí? Ante la sociedad. Entonces, cuando uno decide salir uno del clóset, uno se acepta propiamente tal y como es uno. Pero cuando uno se esconde en el clóset, uno no se acepta como la persona que es o que vive dentro de ti. ¿Y clínicamente, doctora? Clínicamente, los... ¿Qué tan difícil es esto? Muy complicado. O sea, clínicamente, su cuerpo es el del género con el que nacieron. Entonces, bueno, clínicamente es a partir de medicamentos. Siempre son hormonas. Tienen que estar en tratamiento con un endocrinólogo, deben de estar en tratamiento con un psicólogo. A veces hay valoraciones por un psiquiatra. Debe haber cirugías. Normalmente son no metidos a cirugías. Sí, sí, son cirugías muy caras. Digo, algunas no, porque bueno, algunas ya son muy accesibles. Nariz, busto, todo esto es muy accesible. Pero ya para cambiar de sexo como tal, es una cirugía muy cara y que requiere de muchos estudios. O sea, no es nada más hacerte los preoperatorios, ¿no? Como cualquier cirugía. No, aquí vienen más a fondo los estudios que se tienen que hacer y estar en tratamiento previo psicológicamente, antes de la cirugía, durante la cirugía y después. O sea, es un tratamiento que yo creo que psicológicamente es de por vida, a pesar de las cirugías y las hormonas de todo lo que toman. Sí. Y jurídicamente, Rogelio, en el limbo. Sí, 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 lamentablemente sí se está en esa situación. Bueno, pero a partir del 2011 hubo reformas constitucionales y en las cuales abre un abanico de derechos. Entonces, eso nos permite irnos a las legislaciones internacionales, las cuales permiten pues ya a los gobiernos, tanto federal como a la estatal y al municipal, pues acatar esos tratados internacionales, lo cual nos ha permitido mejorar los derechos humanos. Y lamentablemente en este grupo pues son varios derechos que se pueden violentar, entre ellos pues el derecho a la salud, a la identidad y a la igualdad. Entonces, bueno, pues... Lo acabamos de escuchar. Así es. Y lamentablemente los tres derechos, a la salud, a la igualdad y a la identidad. A la identidad y a la seguridad jurídica también, porque todo eso tendrá ahí conjuntamente con lo biológico. ¿Para qué? Para que la sociedad tiene que respetar esa identidad y también las autoridades, porque las autoridades pues a veces son las que más violentan la situación y discriminan. Hay leyes internacionales y hay tratados internacionales que nos dicen que debemos aceptarlo. Así es. El Distrito Federal está aceptado. Así es. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, a partir del... Lamentablemente, bueno, en el 2014, Jessica con su grupo de... Que son integrantes de la comunidad transgénero, transexual del Estado, a través del gobierno del Estado, presentaron una iniciativa. Esta iniciativa fue presentada ante la 52 legislatura, la cual se le aceptó y se le dio seguimiento, pero se quedó estancada. Con ello conllevó a Jessica a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado en el año 2014, en octubre más o menos, en la cual se radicó con la queja número 869-2014. Se le pidieron los informes al Congreso, se dio seguimiento, pero lamentablemente fue aceptada por el Congreso de esa 52 legislatura, pero posteriormente a las fechas, en octubre del 2016, no fue... no dieron cumplimiento. Se quedó congelada. Se quedó congelada. No dieron cumplimiento. Entonces, lo que procede es ahorita, aparte de que Jessica presente un recurso de inconformidad y el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos estará resolviendo. Lamentablemente, esto lleva un proceso y tardaría. Entonces, pues, seguimos estancados en esa situación de esos derechos que son primordiales para este grupo. Bien, pero, a ver, quiero pensar, a ver, Jessica, tú tienes éxito, digamos, de repente en el cambio clínico, pero después, jurídicamente, ¿cómo quedas? ¿Tienes que transitar? ¿De qué manera? ¿Como hombre? ¿Como mujer? ¿Qué identidad se te da? ¿Tienes una licencia de manejo? ¿Tienes un pasaporte? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo quedas en ese sentido tú y tus compañeras que están detrás de la misma lucha? Sí, la mayoría, cuando menos, sí, la mayoría de estas personas que ya, que ya no, ya no, es decir, ya residen completamente como mujeres, la mayoría se va de aquí del Estado, se va al Distrito Federal, otras están en Estados Unidos, y precisamente por eso, como tú lo dijiste, o sea, no hay derechos, o sea, no hay derechos, no hay oportunidades de empleo, no hay trabajo. ¿Realmente no tienes identidad? Así es. ¿En eso se queda uno? ¿Aquí en Morelos? Sí. Así es. ¿Concretamente? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cómo pueden tener a un grupo de personas sin identidad? Pues aquí la iniciativa está. La iniciativa la presentó el gobierno del Estado, y lamentablemente tanto la legislatura 52 como la 53, pues no han dado los mecanismos para sacarla adelante. Entonces, pues sí es importante tanto que los legisladores ya manejen esa apertura, ¿no?, de esos derechos para todos. Y, por ejemplo, ir con un notario público temporalmente no sirve de nada. Fíjate, Gina, que precisamente en lo personal, sí me di a la tarea de todo esto, ante notario público también, soy presidenta de la Organización Civil Movimiento Transgénero Morelos AC. El hecho de que nosotros nos constituimos en la organización precisamente fue eso, defender los derechos de las compañeras trans. Hay varias desaparecidas. ¿Desaparecidas? Sí. ¿Cómo han desaparecido? Y generalmente, el hecho, por el trabajo sexual que ellas hacen o realizan por las noches, sí las conlleva a tener, pues, la problemática que se enfrenta al trabajar de noche. Entonces, muchas veces, pues, son presas víctimas, ya sea de la delincuencia organizada, ya sea por trafique de drogas. Entonces, de alguna u otra forma, ellas se enlazan. ¿Y por qué no también el consumir drogas? Entonces, muchas veces ellas, por esa situación de vida que ellas llevan, muchas veces tienen de la noche a la mañana a desaparecer. Es decir, porque no se les acepta con una identidad diferente. Sí. Porque no se les acepta laboralmente. Ah, así es. Porque no se les acepta. ¿Se ven obligadas a este tipo de trabajos? Sí. ¿Que tienen este enorme riesgo? Sí. Sí, porque, ahora sí, el trabajo sexual es muy renumerativo. Entonces, obviamente, que por ese lado, pues, hay trabajo, pero es el tipo de trabajo que hay, el trabajo que se hace en la noche, el trabajo que se hace en la oscuridad. Pero sí, propiamente, es rara la persona trans que tú la ves trabajando, en forma habitual, ahora sí, no sé, en un súper, en un banco, en algún lugar propiamente, es muy difícil. Hasta ahorita, en el estado de Morelos, no hay espacio. No hay una trans que esté trabajando. Entonces, son los espacios que yo creo que nos hacen falta, que se vean y que sean visibles las personas trans. El Congreso podría pensarse que está cerrado ante las personas trans. Sí. ¿La sociedad también? Sí. De acuerdo a todos los estadísticos del CONAPRED, porque seguimos mucho esa línea del CONAPRED, se habla que cuando menos el 65% de la población nos va a discriminar. El resto es que nos va a dar aceptación. Entonces, eso lo podemos sentir y ya lo hemos visto dentro de la sociedad. O sea, nada más tenemos la aceptación de un 30 o 35%, el 65 o 70% nos va a discriminar. Bien. Yo quisiera preguntarle, si lo vamos a hacer después de esta pausa, que va a ser muy breve, es cómo navegan ustedes con los compromisos adquiridos. Por ejemplo, alguna persona trans que antes haya sido casada, que haya tenido hijos, que haya tenido una hipoteca, que haya tenido un préstamo. ¿Cómo se maneja ese asunto de identidad cuando deciden cambiarla? Pero si nos permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos con esto. ¿Cómo se maneja ese asunto de identidad cuando deciden cambiarla? ¿Cómo se manejan este tipo de decisiones, Jessica? Digamos que tú de repente tenías una vida con una pareja, tienes hijos, pero decides que finalmente lo tuyo es cambiar de sexo. ¿Qué se hace? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo enfrentas, por ejemplo, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos? ¿Cómo transcurre esta parte? Sí, te comento. Curiosamente, precisamente cuando yo empiezo en mi juventud, pues era la no aceptación. La no aceptación porque veía, para empezar, pues jamás ha habido derechos. Veía yo que no había nada. Entonces, insisto otra vez, el hecho de salir del clóset era algo que siempre estuvo en mi mente. Decía, yo no puedo seguir ocultándome, no puedo seguir siendo esa persona que se oculta en las sombras. Y por un instante da una cara bien, pero solamente ya sabe lo que está viviendo, lo que siente por dentro. Entonces, cuando yo tomo esa decisión, es de que quise cambiar, digo, quise cambiar, pero contra la naturaleza no se puede, no se puede luchar en contra de la naturaleza propia, como ser humano, como persona que es uno. Entonces, sí, efectivamente, tuve en esa época una niña. Esa niña, pues hoy se convirtió ya en una persona adulta y pues hoy en día, pues me acaba de hacerme abuela. Entonces, es algo muy propiamente de una felicidad contraria a la que yo viví del pasado. Entonces, esto a diferencia somos las pocas, las compañeras trans o los compañeros trans que podemos decir que tenemos descendencia. La mayoría no tiene descendencia de nada. Pero, ¿fue fácil la aceptación de tu hija a tu cambio en la vida? ¿De tu grupo social, de tu familia, a tus amigos? Sí, y fíjate, se pierden los amigos, los amigos empiezan a perder. Los amigos te aceptan tal y como eres, vestido de caballero, te aceptan los amigos. La familia, pues, saben de antemano, los hermanos saben de antemano que una vez convivieron, ahora sí, con un hermano. Y, pues, ellos quieren seguirte viendo. Para ellos eres la figura de un hermano. Pero, para los padres, pues, se siguen viendo con esa figura con la cual ellos te vieron crecer y con la cual ellos te vieron nacer. Entonces, sigue siendo para ellos, en este caso, la persona con la cual tú naciste en tu ser propiamente al nacer. Entonces, no, no, ahora sí es algo muy difícil que se nos puede aceptar. Y vuelvo al tema jurídico. Si esta persona antes se casó, tuvo hijos, contrató una hipoteca, tiene un crédito, ¿qué sucede? Ok, bueno, sigue siendo la persona legalmente anterior, o sea, con la que igual fue registrada. Entonces, si se registró con, por decir un nombre, Carlos N., sigue siendo Carlos. Por eso es lo que se promueve esta ley de identidad, para darle una identidad legal, que es lo que permitiría estar sujeto a un crédito con esa personalidad, a tener su propio INE, que podría manejarse, y abrir el abanico como cualquier persona que esté registrada ya nuevamente. Que hoy los transexuales que están en Morelos no tienen derecho a nada de esto. No, 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 en el Distrito Federal sí, ya hay desde el 2006, a partir del 2006, ya hubo una modificación a la ley, y ya está en vigor y ya pueden hacer esa identidad sexual. ¿El INE tiene un procedimiento para ello? No, ahorita lo que yo conozca, no. ¿De toda la Ciudad de México debe tenerlo? Desconozco, tendríamos que checar el derecho comparativo para verlo y aplicarlo aquí con nosotros, porque sería ese abanico de derechos que tendrían que manejarlos. Sí, por ejemplo, en este caso, las compañeras trans, que tenemos legalmente nuestros documentos oficiales, pues ahora sí, como decía la doctora, o sea, tenemos propiamente el nombre masculino, con el cual le hemos dado vida, pero la apariencia es totalmente femenina. Entonces, por ese lado hemos avanzado muy poco ante el IFE, ya que ya nada más faltaba el IFE, que nos dieran, sabes que te vices, porque no eres esa persona y tú no me corretó. No te acepto, la foto la quiero así. Ajá, exacto, o sea, cuando menos en eso hemos avanzado. Lo otro, en el esquema de salud, yo estuve internada en el Hospital General G. Parres, y de ahí también le puse una queja al Hospital General, porque propiamente a los médicos, incluyendo la directora, incluyendo los otros mandos, pues no saben nada de personas transgénero, de personas transexuales, y mucho menos la identidad propia de la persona con la cual se vive. Yo estuve internada y en todo momento me clasificaron como él, o que yo quería que me llamaran como ella. Qué contradicción, qué difícil. Sí, 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 entonces es el otro esquema que en lo personal a mí me han dicho compañeras transfobianas, dice, es que no es posible, dice, le digo, sí, le digo, pero es que tenemos que trabajar, le digo, es que si no trabajamos, si nosotros propiamente estamos siendo discriminadas, victimizadas, y hay transfobia en donde vamos, y si no hacemos nada, este derecho, mientras que nosotros no lo ejerzamos, no podemos, nosotros no podemos pedirlo, exigirlo. Claro, y dentro de la parte clínica, pues no estamos preparados para atender a este grupo de la población, o sí. Bueno, dependiendo de la situación por la que te internen, ¿no? Normalmente los internamientos probablemente son por alguna otra causa, no por la, no por alguna cuestión hormonal. No. O sea, a lo mejor es otra causa por la que las internan, pero muchas veces los médicos quieren que haya supresión de los medicamentos que ellos toman. Claro. Entonces, que los dejen de tomar durante el tiempo que están internados, y ahí es donde, bueno, viene esta parte de que en lugar de haya un médico que sepa del tema y los deje seguir, bueno, más bien les deje seguir tomando su medicamento y les diga cómo tomárselo, es lo contrario. Mientras te estoy, este, dando un tratamiento porque te operé de la vesícula, necesitas dejar tus hormonas. Pero bueno, para el paciente, dice, pero para nada, yo no voy a dejar mis hormonas, porque vienen unas cuestiones psicológicas, no, y son psicológicas y del cuerpo, muy rápido es este como síndrome de abstinencia. Entonces, pues bueno, el médico no, pues no tenemos esa cultura para decir, yo te digo cómo tomes tus hormonas y aparte te doy tu tratamiento para la cirugía que te realicé. Finalmente, lo que se ve claramente es que hay una falta de una legislación. Es decir, es un grupo de la sociedad que está ahí, que tiene necesidades y que jurídicamente no ha querido ser visto, aceptado por lo menos por el Congreso para empezar. Así es, lamentablemente, pues sí, tenemos esa iniciativa estancada y ojalá estos diputados que están en esta legislatura en la 53, pues la puedan retomar, la puedan retomar y poderla sacar. Y si no, la Comisión de Derechos Humanos podrá presentar otra iniciativa para la identidad y trabajarla conjuntamente con Jessica y su grupo y con Norma para poderla tener. Esa es una facultad que tiene ahora la Comisión de poder hacer esa iniciativa y modificar tanto el código familiar como el código procesal familiar. Pero lo puede modificar a través, pero tendría que pasar por el Congreso y ser aceptada, ¿no? Si se hace el estudio y se hace la iniciativa y tendrá que aprobarla. Si no la aprueba el Congreso, seguiríamos exactamente en las mismas condiciones. Estaríamos estancados, lamentablemente. ¿Por qué no la aprueba el Congreso? Así de corazón, como abogado. Pues creo que hay identidades, lamentablemente todavía no hay una situación de avance en los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos ya son muy abiertos, muy... Y creo que a los legisladores les falta esa sensibilidad, ¿no? De ir un poquito más allá, de ver la visión. Ellos aprobaron la legislatura anterior, pues el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, se viene trabajando el gobierno del Estado, viene trabajando a través de eso. Ahora, deberá de haber una continuidad en esta propuesta que se hace por parte del gobierno de la identidad. Para nosotros sí es importante, como Comisión de Derechos Humanos, apoyar a este grupo y darle seguimiento. Bien. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este programa. Si ustedes nos lo permiten, vamos a hacer un segundo. Vamos a hablar de por qué sería importante que ingresara esta nueva ley y que fuera aprobada. Vamos a hablar también de las partes médicas que, por supuesto, están ausentes ante una realidad que está ahí, porque existe un grupo muy vulnerable de esta sociedad que son los transgénero y que no tienen quien los atienda. Hablaremos también de la transfobia. Entonces, si nos permiten, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y los invito, por supuesto, a esta nueva edición de Reporte en Punto, donde seguiremos con estos temas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.